Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Recurso de Yanine Áñez, que fue el causante de la suspensión del juicio, aún no llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional. Alain De Canedo, otro de los abogados de Yanine Áñez, explicó que la acción de inconstitucionalidad planteada contra los dos delitos acusados en el caso denominado Golpe de Estado 2 aún se encuentra en manos del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de la Paz, ya que las diferentes partes tenían hasta este viernes para responder y dar sus argumentos. La próxima semana recién el Tribunal remitiría el recurso al Tribunal Constitucional para su análisis de fondo y definir si los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias son constitucionales o no. El jurista también aclaró que fue este recurso el que paralizó el desarrollo del juicio oral y no así la acción de libertad que planteó el abogado Jorge Valda porque además le fue denegada. Estas eran las palabras del abogado Alain De Canedo a quien escuchamos a continuación. No, no, no emerge obviamente de una acción de libertades, precisamente por esta acción de inconstitucionalidad que nosotros hemos interpuesto ya la anterior semana. En eso el Tribunal de Sentencia obviamente ha visto y lo único que ha hecho es imprimir obviamente el procedimiento que corresponde. Entonces necesaria y obligatoriamente tenía que suspender el juicio porque mientras estén esos artículos del Código Penal cuestionados en su constitucionalidad es improcedente que el Tribunal de Sentencia, el de la Paz, emita una resolución, una sentencia. El doctor Valda la presenta a nombre de una ONG, ¿no? Entonces, donde obviamente involucra a mucha gente, ¿no? Tenemos entendido que sí, que ha sido denegada en todo caso su acción de libertad. Pero en todo caso es algo muy, muy distinto a la acción de inconstitucionalidad que sí es la que ha suspendido el juicio. El Tribunal de Sentencia ha notificado a las otras partes para que en el plazo de tres días contesten. El tribunal emite una resolución. Lo interesante aquí o importante a destacar es que admitan o no admitan la acción de inconstitucionalidad, ellos igual tienen que remitir obligatoriamente al Tribunal Constitucional para su consideración. Por su parte, la defensa del almirante Gustavo Arce, acusado también en el caso denominado golpe de estado 2, indicó que no se sumarán a la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Yanine Áñez, porque el ex jefe del Estado Mayor busca un sobreseimiento ya que consideran que es inocente y no cometió los delitos acusados de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. El abogado Roger Valverde además señala que una vez que se reactive el juicio buscarán la absolución total, pues hasta el momento quienes acusan al almirante Arce no habrían demostrado que colaboró para que Áñez sea presidente en 2019, como escuchamos a continuación. No podemos adherirnos porque no corresponde, lo que sí nos han notificado para responder dicho recurso, hay tres días para responderlo, vamos a analizar si corresponde responder y lo vamos a hacer. Ninguno de los testigos siquiera lo ha mencionado al señor Gustavo Arce San Martín no lo ha mencionado y las pruebas literales que han sido presentadas son documentos de los hechos y movimientos que han habido de la ciudadanía en esos días. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna responsabilidad del señor Gustavo Arce San Martín y que en la imposición de la medalla no ha participado absolutamente ningún militar, a excepción de los que estaban encargados de la casa militar. Navía, él ha declarado que ni siquiera él ha participado, él ha autorizado y los funcionarios que correspondían han hecho el trámite de siempre, han llevado la medalla presidencial, se ha puesto en una caja y luego se ha colocado a la señora Yanine Áñez. Pero en ese, en todo ese trámite, el señor Gustavo Arce San Martín no ha participado absolutamente y así lo ha ratificado el señor Navía. ¿Corresponderá una solución? Pero por supuesto que sí, si no hay ninguna prueba, estamos seguros de que el tribunal en estricta justicia va a analizar todas las pruebas. Confiamos, no obstante que la justicia está realmente en su peor momento, pero confiamos que este tribunal analice y en estricta justicia lo absuelva al señor Gustavo Arce San Martín. La Iglesia Católica, a través del monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Chuquisaca, pide públicamente a las autoridades del Estado considerar la propuesta del exministro de gobierno Arturo Murillo, que se ofreció como intercambio para que Yanine Áñez se defienda en libertad y el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila sea extraditado a Estados Unidos, que lo investiga por narcotráfico. El monseñor Centellas asegura que todo es posible mientras exista la voluntad política entre ambos estados, como escuchamos a continuación. Áñez sí que se pueda presentar el señor Dávila, si no me equivoco. Entonces son dos cosas. Ojalá que esta propuesta se pueda viabilizar y si es posible, adelante. Todo es posible si hay voluntad política, si hay voluntad entre los estados. Siempre es posible. La ley está al servicio del hombre. Si se puede agilizar y viabilizar estas cuestiones en beneficio de las personas, yo creo que está muy bien. El gobierno, como respuesta a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, indica que no van a negociar con delincuentes, descartando así analizar la propuesta de intercambio de prisioneros que hizo Arturo Murillo para que Yanine Áñez se defienda con arresto domiciliario. Estas eran las declaraciones de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. No hay canjes ni negociaciones con delincuentes que han masacrado a nuestro pueblo. La justicia es la justicia y lo que corresponde es que nosotras y nosotros como gobierno, como órgano judicial, especialmente como pueblo boliviano. El pueblo boliviano es el que pide justicia y en ese camino nosotros tenemos un mandato, todas y todos. Ha habido y lamentablemente a veces creo que eso se olvida por parte de muchos delincuentes que se ha masacrado al pueblo boliviano, que hay vidas que hoy no están con sus familias y que por supuesto lo que se pide es justicia. Los procesos correspondientes tienen que seguir su curso y ahí esperamos que la justicia actúe como corresponde, pero aquí no se trata de negociaciones con esta persona. Está siguiendo su curso correspondiente que no lo llevamos nosotros como órgano ejecutivo sino el órgano judicial, a través de los procesos correspondientes de extradición que como se ha dado a conocer a través de las instancias correspondientes han sido ya hace tiempo justamente trabajados. Argumentando el criterio del Poder Ejecutivo, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Leonardo Loza, llamó Chitaco a Arturo Murillo, quien propuso su extradición a Bolivia con la condición de que se libere a Yanine Áñez y el envío del ex jefe antidrogas Maximiliano Dávila a los Estados Unidos. Loza además califica la proposición de Murillo como una ofensa al pueblo boliviano. Estas serán sus declaraciones. En la justicia no hay trueques, ¿no? Esto no es un cuento. Aquí han matado a nuestra gente. Aquí han asesinado a muchos de nuestros hermanos en los nueve departamentos del país. Aquí ha cogido sangre. Y el señor Murillo sabe perfectamente que aprobaron un decreto supremo genocida y con eso le dieron toda impunidad a lo que es la policía, el ejército boliviano. Y que ahora nos vengan a decirlo, yo me entrego, pero liberen a Áñez. Creo que es un absurdo. Para mí es una torpeza y es una ofensa al pueblo boliviano y es una ofensa a la justicia boliviana. Es una burla. Lamentablemente, algunos han tenido a su criterio, como Chitacos desde la cárcel de Estados Unidos, que nos vengan a decirnos que en Bolivia o la justicia me entrego o la liberan, absolutamente desacuerdo. La justicia en nuestro país tiene que hacer lo que tiene que hacer con la señora Áñez. La justicia en nuestro país, inclusive, tiene que hacer lo que tiene que hacer con algunos supuestos ministros de la señora. Así que yo no comparto. Definitivamente rechazamos ese criterio tan chicanero del señor Murillo o de algún otro periodista, creo que es un español, pues que vengan a decirnos, yo me entrego, liberen a Áñez. Totalmente falso. Eso sería como una traición. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.